Luego de 15 años, el ya no tan pequeño Elian, quien sobrevivió a un naufragio y fue cobijado por su familia paterna en Miami, tras la muerte de su madre en el mar, vuelve a hacer noticia por su deseo expreso de regresar a Estados Unidos. ¿Usted le abrirá las puertas de su casa? Vaya, que me lo diga con cuidado porque me puede dar una embolga. Y es que en Estados Unidos ese pequeño balsero fue parte de una cruenta batalla legal que culminó con su regreso a Cuba y desde donde, hace menos de un año, aún se criticaba el comportamiento de su familia en Miami. A él lo están manipulando y lo seguirán manipulando mientras ese sistema esté ahí. Frente a las cámaras de la cadena ABC, aseguró que ahora no guarda resentimiento y que quiere tener la oportunidad de brindar su amor al pueblo estadounidense y visitar el país como turista, idea que no sorprende a algunos cubanos en Florida. Yo creo que él quería quedarse cuando era niño. A otros parece no importarles la noticia y menos ahora que estamos en medio de una nueva era de relaciones entre Washington y La Habana. Mira, lo mismo que se quede, ¿cómo que se vaya a totar? ¿Por qué? Porque aquí en beneficio perjudique eso a nadie. Ramón Saúl Sánchez de la ONG cubana Movimiento Democracia ve con buenos ojos la posibilidad del retorno de Elian, quien ahora cuenta con 21 años de edad. Que pongamos la política a un lado y demos el espacio a lo que debió ser siempre y desde el principio, un caso decidido por los familiares, no por los gobiernos, no por los grupos políticos. Entre tanto, el tío de Elian, Delfín, pone en duda la verdadera intención del aún recordado como el balserito cubano. Yo sé lo que él dice, pero no lo que él piensa. De salir como turista a uno de los destinos de Elian González pudiera ser la casa de sus familiares aquí en la pequeña Habana, donde hay un memorial a su madre, Elizabeth. Elizabeth murió junto a otras 10 personas en alta mar en una balsa improvisada, huyendo del gobierno de Fidel Castro. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.